La adrenalina se puso de manifiesto con las acrobacias de las águilas negras Un espectáculo que marcó el inicio de los festejos patronales en honor a San Miguel Arcángel La coordinación y días de práctica mostraron al público un show sobre dos ruedas Que puso a más de alguno con los nervios de punta La gente, el cariño, nos ha parecido mucho el apoyo Nosotros nos dedicamos a hacer acrobacias, ensayamos, tenemos días para poder entrenar Y visitamos también toda parte de nuestro país Los títeres bailaron al ritmo de la cumbia Mientras que el cipitillo le seguía el paso Por otro lado este grupo de estatuas humanas acaparaban la mirada de los asistentes Doña Ceci disfrutó de los atractivos del desfile del correo La verdad todo está bien bonito Todos los años que vienen siempre traen cosas más mejores, verdad Pero está excelente todo Al compás de la batucada los depredadores mostraron sus habilidades a través del baile Sus luces y colores resaltaban por las principales calles del municipio de Jujutla En Aguachapán El desfile también era acompañado con la belleza de las candidatas a reina de las fiestas Quienes grababan en sus teléfonos la foto del recuerdo La verdad que nos sentimos muy felices de andar aquí Porque es una alegría Si ven hay mucha gente que viene a disfrutar de este día La municipalidad asegura que la agenda patronal está programada con una variedad de actividades Para que toda la población pueda asistir con toda la familia Y ser parte de los festejos patronales Principalmente este día damos inicio con el correo Luego de esto vamos desde el día 20 hasta el día 29 El día viernes a partir de las 6 de la tarde Lo que es la elección y coronación de nuestra reina de fiestas patronales El día sábado vamos a tener las carreras de cinta con la banda la primera El día domingo vamos a tener lo que es el jaipeo también Dentro del cual vamos a tener la banda la LL Para Carasucia Noticias Enrique López